Hola, hola, gracias por estar aquí de nuevo, soy Erika y decidí hacer este video para mostrarles parte de la travesía que pasamos mi esposo y yo al decidir en esta ocasión aventurarnos en el AIFA, Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, y llegar hasta la TAPO en transporte público. Salimos de la ciudad de Tijuana, fue un vuelo del 26 de diciembre en la madrugada, con muchos retrasos porque ya venían retrasos rezagados, pero al final la llegada fue segura y lograr hacer este camino ha sido largo, estamos muy cansados, estoy muy cansada, y pues espero que les sea de utilidad para saber cómo transportarse si quieren hacerlo de manera eficiente, barata y pues con mucho espíritu de aventura. De Santa Lucía, y estoy haciendo esto porque cuando buscamos referencias sobre cómo salir de aquí, no encontramos nada, y vamos a ver cómo le hacemos nosotros para salir de aquí. Antes de hablarles de la salida, vean un aspecto del aeropuerto. Un vistazo a uno de los famosos baños temáticos, el de mujeres de músicos mexicanos y el de hombres de los olímpicos mexicanos. Bueno, aquí en la salida de salidas domésticas hay Hertz, Taxi, Taxa y Servicio de Taxi. Y también, le vamos a tomar ese, nosotros vamos a ir por el que nos dicen que es más eficiente y barato, estamos que ya perdimos uno. y bueno ya estamos no amanece, nosotros vamos a ir por el que nos dicen que es más eficiente y barato, a menos que ya perdimos y bueno ya estamos aquí está el proyecto de un tren suburbano pero aún no está en funcionamiento, todo este camino lleva a la entrada del Mexibus que nos sacará de la IFA y luego la insertan para recargarla necesitan 40 pesos para poder ingresar para poder llegar a hoja de agua gracias y luego utilizarla para transportar siempre se debe ir al revés y ya estamos aquí vamos para Hojo de Agua de ahí tenemos que transbordar a Ciudad Azteca nos dicen que tenemos que tomar Central de Abastos todo esto es de la línea del Estado de México en la de transportes y el objetivo es llegar al metro a partir de Indios Gratis vamos a ver cuánto poste nos toma y cómo va hasta aquí ya va bien tardamos 5 minutos en el el Mexibus pues llegamos a terminar el centro de agua ahora vamos a tratar de ver cómo ayudar a... y aquí llegamos después de 40 minutos desde la IFA hasta la terminal Ojo de Agua estamos arrepintiendo de seguir su ruta pero pues vamos a documentar bueno hemos llegado aquí del Mexibus a la terminal Ciudad Azteca y nos hicimos 45 minutos 25 minutos de la línea express que sólo paró en UNITEC y bueno vamos a buscar ahora cómo salir al metro bueno estamos ya en la estación de Ciudad Azteca y la dirección que tienen que tomar para recorrer como 13 estaciones hacia San Lázaro es la dirección Buenavista obviamente Buenavista y pues estamos esperando el metro es toda una travesía larga y estamos tomándolo desde el Estado de México para llegar después de 27 minutos llegamos a la terminal de San Lázaro desde CEDA Azteca que iba en dirección Buenavista bueno como lo decía logramos llegar a la TAPO nuestro autobús sale en dos horas de hecho por eso es que también optamos por esta opción calculamos el tiempo medimos las distancias por la hora del autobús que teníamos que tomar desde aquí yo soy del sur de de México y para ir hasta allá tienes que pues tomar autobús o tomar un avión directo pero uno siempre busca las opciones más económicas y pues las preferibles entonces fueron dos horas exactas desde el aeropuerto internacional Felipe Ángeles no fue tan malo parece que nos tocó una hora estoy hablando de que salimos a las 11.50 del aeropuerto bueno esperamos por cinco minutos a las 11.50 estábamos tomando el Mexibus y nos ganó